Primo Ricardo Mire, recién llegadito Desde Guadalajara, Jalisco A la batería, Camila Rápido Que llegó el envío En un día Excelente trabajo Muy bello El fajo, el diseño La amabilidad que tuvieron Todo Muy hermoso Muy contento, muy satisfecho 100% recomendable Desde Guadalajara, Jalisco Por la batería, Camila Muchas gracias Aquí está la muestra de que Si cumple, son honestos Y llegan en muy buen estado Todo como los Especifica en sus videos Muy hermosos Muchas gracias 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 Gracias.